Súper consejo del día de hoy, cuando tú estás cosiendo y te pasa esto y ya no quieres seguir, ¿qué ha pasado? Veo que el hilo está bien, la canilla está bien y ¿dónde está el resultado? Siempre pensamos que está aquí, digo voy a ver que la canilla cómo está. Saco y digo no, está bien. Me fijo acá arriba, esto está bien, pero ojo, aquí esta barrita metálica siempre queda oculta. Lo primero que vamos a hacer es levantar la patita y miren qué ha pasado, no está por aquí el hilo, ese es el fallo, siempre no es la canilla, no es que está mal puesto, sino no se ha pasado por aquí. Ese es el fallo, saco, quito, desenebro y vuelvo a enhebrar. Espero te ayude, acuérdate, mirar la palanca para ver si el hilo está correcto, puesto para que pueda coser.